Bueno doctora, usted nos cuenta una historia de una niña que nació con dientes. Así es, empiezo por contarles que esto no es frecuente. Muy buenos días para todos. Miren, esos dos primeros dientes que son los centrales de abajo, se espera que salgan más o menos a los seis meses de vida, pero en algunos casos pueden aparecer meses antes o incluso desde el nacimiento, como en este caso la niña en los Estados Unidos. Por lo general, les cuento que es una condición que no se relaciona con problemas mayores, pero sí puede interferir, por ejemplo, con la lactancia. O sea, ¿qué se hace con ellos? A veces se caen solos porque pueden ser muy móviles, pero la clave es saber, por ejemplo, a través de radiografías, que no sean los dientes temporales o los que llamamos los dientes de leche. Eso define si se extraen o no. Médicos y enfermeras de un hospital en Missouri, Estados Unidos, se llevaron una sorpresa con esta bebé que llegó al mundo el pasado 28 de diciembre. Justo cuando nació, todo el mundo se sorprendió. Ella tiene dos dientes delanteros. Era el tema de conversación en la sala de partos. La madre de la niña aseguró que su médica estaba tan sorprendida como todos. Ella dijo que en sus 25 años de carrera era la segunda vez que veía esto. Los médicos dijeron que eran dientes natales, una condición poco frecuente que se presenta en uno de cada 3.000 nacimientos y en la mayoría de casos no están relacionados con otros problemas de salud, como sucedió con esta pequeña. Todo en ella es saludable, es una hermosa niña sana. El médico solo nos advirtió que vamos a estar muy pendientes, observándolos por si alguno se afloja porque podría atragantarse con uno de ellos. Estos dientes también podrían causar irritación y lesiones como úlceras, por ejemplo, en la lengua, y además dificultar la lactancia. En esos casos, dependiendo del paciente, deben extraerse. En ese caso, debieron buscar otras alternativas para poder lactarla porque decidieron no extraer los dientes.